Play, Stop, Repeat, Temazo Chicos, esta hora nacional está de lujo y este temazo no podía tener como mejor invitado sino a Luis Chatén De lo tradicional a lo actual, vamos a hablar de lo que nos depara el futuro, no en el país El futuro de los medios de comunicación es perfecto para hablarlo con Luis porque tenemos a alguien cercano Que él conoce mucho mejor que nosotros, que es lo que ocurrió con Jaime Bailey Que iba a salir del aire, se concentró en su canal de televisión, luego no salió del aire porque no terminaron de vender la emisora Pero él mismo está sorprendido de que en un momento dado, sin pensarlo dos veces, algo que él nunca hubiera hecho Le dieron a escoger entre su canal de YouTube y seguir al aire y él dijo, me quedo con el canal de YouTube Y él mismo narra en un video como se sorprendió siendo una persona que tiene, esto es una persona que ha escrito libros O sea, que ha estado en los medios de comunicación más tradicional, súper mediático Rating en televisión, todo lo que ha hecho de verdad ha sido listos por millones Y Luis lo ha vivido también por el hecho de estar en redes, en televisión, en teatro, en todos los formatos ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Oye, qué alegría verlos y escucharlos y escucharlos comerciales Oye, me siento como en casa Exactamente, bueno, este es tu caso, Unión Radio y por supuesto Onda, donde trabajaste también por un tiempo ¿Y cómo ves tú el tema de los medios de comunicación? Yo creo que todo está migrando lo digital y yo creo que no es que los medios tradicionales van a desaparecer Pero tiene que haber alianzas y tiene que haber ahí una simbiosis necesaria Mira, me conmovió tanto escuchar la identificación al comienzo del programa De todas las emisoras respectivas, regionales, a donde llegué a tener tanto tiempo que no escuchaba eso Mérida, 93.4, Puerto Cruz, no sé qué cuánto punto tanto Todo aquello, porque desde que estamos metidos en esto del mundo digital Pues nunca identificamos a la gente donde nos está escuchando Solamente hablamos y se acabó Ya, ya, esa cosa Hay como una globalización espeluznante Porque la verdad es que es un poco apabullante del alcance que podemos tener ahora Pero fíjate tú que es interesante el tema de Bailey Porque Jaime es una persona que le sacó el cuerpo al Twitter durante muchísimo tiempo Jaime es una persona que es como un oso de cueva O sea, él siempre ha estado hibernando Él siempre le dio como a contracorriente Todo el mundo tiene una fotografía en Instagram, entonces no la pone Pero su esposa, que es una mujer que es joven y que estaba buscando también abrirse caminos Y alzarse en una voz Es la que siempre lo estaba empujando como una carreta Entonces, efectivamente, hace muy poco Bailey decidió abrir, seguramente a regañadientes, su canal de YouTube Donde las historias de Bailey, pues son ¿Sabes? Como las historias del varón von Chausen Sí, sí, sí A Bailey le pasa una cosa con el varón von Chausen ¿Con Shakira? En Guayaquil, hay uno de Shakira ¿Y su flatulencia? Una cosa espantosa No, chica, no, hay otro que estaba defendiendo a Shakira Porque además está mucho más espiritual Pero estaba echando el cuento en Guayaquil Lo que le pasó en migración Porque él entró con su pasaporte peruano Pero iba a salir con el estadounidense y lo retuvieron Y yo estoy seguro que ese intercambio Fue de 45 segundos a 3 minutos Pero contado por él, como tú bien lo acabas de escribir Era el varón von Chausen Era una épica Que yo decía, este hombre de verdad que no tiene Pero además vi la cantidad de comentarios La cantidad de views Y uno no se puede ni imaginar Que este tipo no creía que debía abrir Y mover su canal de YouTube No, no, no Jaime debe estar que se pincha y no lo cree Tiene que estar ahorita cambiado Además que en su canal de YouTube Pueden ver un vestuario de Bailey Sí, sí, sí Los sombreros Los sombreros son los que están saliendo Sí, sí, sí Se destapó Y se nota que no es nada nuevo ni nada inventado Sino que eso es lo que usa Jaime Bailey cuando no lo veíamos ¿Qué es? El verdadero Mira, yo una vez fui para casa de Jaime Y toqué el timbre Y cuando, la primera vez que fui para casa de Bailey Abre la puerta Y es lo más parecido a la presentación de los Monsters Que he visto yo Se abrió la puerta y se está rechinando Y Spot Y sale Bailey Miren, bueno, yo creo que Miren, les voy a explicar una cosa Yo, al igual que muchos De las personas que seguramente están escuchando Yo vengo de un momento en nuestras vidas Donde teníamos probablemente Máximo tres canales de televisión Teníamos emisoras AM de radio Y hoy día, pues, tenemos esta abundancia Pero insólita En comparación con la anterior De contenidos O sea, yo soy una persona Yo estoy Yo disfruto mucho de los contenidos De los buenos contenidos A mí me gusta ver una buena serie Me gusta escuchar un buen programa de radio Hay un buen podcast Me gusta seguir una cuenta Hablas de nosotros, ¿verdad? Claro, evidentemente Si él estaba escuchando antes Entrar Ayer se pegó completa nuestra entrevista 94.3 Maracay, 107.4 Esto Pero yo hoy día Hoy día Estoy como sobrebañado De oferta O sea, me siento como ahogado En la cantidad de cosas O sea, siento que todo Todo se está perdiendo Trato de engancharme en una conversación Y no puedo La velocidad De concentración En un tweet O sea, yo quiero Cuando una persona escribe un tweet ¿Verdad? Me imagino que su intención Es remover la conciencia de otro O, bueno, simplemente Pues molestarle Y convertirse en una pierna en el zapato Busca pleito Pero Pero no Leemos los tweets Y saltamos al otro Y saltamos al otro Y saltamos al otro Con todo esto Lo que les quiero decir Es que Yo haría lo que fuera Por volver a tener Dos canales de televisión Y un emisor Yo estoy de acuerdo contigo Sí, porque se pierde lo importante Y déjame atajar Un poco lo que está diciendo allí Luis Porque eso La velocidad La inmediatez Pierde profundidad Pierde contenido Interesante Y todos Casi todo Es por los clickbaits Es decir Todo lo que puede generar Ruido Pelea Discusiones Lo vimos ahorita Con el tema de Nacho Y Led Yo hice un comentario ¿Qué pasó? Después te cuento Hice un comentario En televisión Sobre Mick Bellis Castellanos Entonces lo tomaron Por otro lado Y empiezan los internautas A crear como que una película Entonces eso pareciera Que es lo que vende Y uno extraña Un poco de profundidad En el asunto Y un tiempo Para desarrollar las cosas Que no sea tan rápido Que no vaya tan Tan Bueno, antes que la gente Se vuelva como loca Quiero que sepan Que yo soy absolutamente Pro libertad de expresión Y obviamente Prefiero que existan 17 millones de canales Y todo lo demás En lo digital Es una broma Sí, pero yo te entiendo Desde el punto de vista De cuando uno entra A una tienda Que esto es un concepto Que existe hoy en día Y se están desarrollando Estas tiendas Que como existe Costco Como existe cualquier tienda Donde vas a buscar Mostaza Y te dicen Ah no, ese es en el hangar De las mostazas Porque hay un hangar Porque ya no es Ya no es una repisa Ya no son dos repisas Es un hangar de mostaza Y dices ¿Cuántos hangares hay aquí? Ahora hay unas tiendas Que se han concentrado En Y han logrado mucho éxito Tanto en Estados Unidos Como en América Latina Ahorita hay Que vas a tener Dos marcas nada más De cada producto No vas a tener Productos inventados Porque ¿De qué te vale Tener mil canales Si sirven diez? No, y si no puedes No tienes el chance De escoger nada Porque eso es lo otro Que yo creo que hay que hablar Tú estás hablando De la velocidad Y yo hablo de la cantidad Es decir Hay tantas cosas Tú abres Netflix Y pasas como media hora Viendo que vas a ver Te acostas a dormir Y tú dices Ay no, ya me cansé Sí, sí, sí Yo abro Netflix Para pasearme Por las carátulas De las cosas que tienen ahí Y no veo nada Y que viste nada Yo abro la aplicación Solamente para ver Que es lo que tienen Sí, entonces Esa gran oferta Como contraproducente Para el desarrollo De buenos contenidos Las nuevas generaciones Mira Las niñas de Briseño Los hijos míos Lo que tú vas a tener Mariela No lo sé Pero bueno Y todos estos niños Todos estos niños De esta era ¿Verdad? Ya vienen trabajando Genéticamente O en su capacidad De apreciar De disfrutar los contenidos De decidir Qué ver y qué no ver Y en qué tiempo lo consumen Y qué les queda Del tiempo que utilizaron Para consumir eso Eso que ellos Ya están desarrollando Es muy distinto Al esfuerzo Que tenemos que hacer Nosotros Por convertirnos En seres De este nuevo planeta ¿Ves? Sí Ese es el conflicto Para mí Yo no quiero Hacer ese esfuerzo No, yo creo que Lo que a mí me pasa Es que Yo no quiero poner el canal 8 Y ver lo que hay No, no Eso continúa igual Es la misma programación Yo disfruto No, yo disfruto Yo disfruto De todas maneras de la variedad Porque uno encuentra tesoros Que uno quiere hablarle A todo el mundo Y decirle Cómo no están escuchando Este, por ejemplo El podcast que sacó La autora De Harry Potter Para hablar de todo Que se lo recomendaste De mi esposo Y quedó fascinado El de la cancelación Pero claro Lo que uno dice es Lo que no tenemos Y yo lo he hecho de menos Desde este punto de vista Es el contenido compartido Es decir Que tenía de buenos Juegos de Tronos Que por fin Un momento En que dijimos Ok, todos O pasó con Succession También un poquitico Vamos todos a ver Juegos de Tronos Entonces por fin Había un contenido Donde todos Podíamos hablar del asunto Como hablábamos En su momento De Radio Rochela O hablábamos De lo que había ocurrido En un debate televisivo En la noche En uno de los tres canales Alineados y alienados También Sí Y creo que Hay un poquitico allí Anteriormente Bueno, lo mismo Que están haciendo ustedes Ahora en la radio La radio nos dice A nosotros A qué hora se transmite El programa De María Ley del Profesor Sí Y nosotros Los que somos seguidores de ustedes Haremos lo imposible Por escuchar en algún momento El programa A la hora que sale Hoy día Con la cuestión Por la que yo tanto luché Con la que tanto soñé Cuando no existía La posibilidad De que se quedara guindado Un archivo digital Y escuchar este programa A la hora que yo quisiera Eso para mí era un sueño Claro Ahora que no tengo Probablemente Escuchen menos episodios De mis programas favoritos Porque Me desordeno Me desorden Bueno, antes Ya tú sabías Que el programa de la mañana Era de 6 a 9 Y si no lo escuchaste Te lo perdiste Hoy día Puedes escucharlo Guindado en la plataforma De onda La superestación A las 6 de la tarde Y no hay ningún problema Tal cual Sí, me pasa muchísimo Que hay gente que me escribe Cuando estábamos a las 7 Oye, los escuchaba en vivo Desde tal país O desde tal lugar Y ahora los movieron de oro Y me cuesta Pero entonces les explicas Mira, queda parte del contenido Allí puesto En el canal De YouTube De YouTube Y ahí nos puedes ver Y eso también es una maravilla Sí, pero hay algo que ocurre Que es que la gente disfruta Y esta es la gran ironía Con toda esta diversidad que hay Y puedo tener almacenado Y puedo descargar El contenido que quiere Y llámelo en el avión Etcétera La gente todavía disfruta Y eso es lo irónico De estar en un medio Como la radio El hecho de que yo sé Que esa persona está allí En este momento respirando Y si ocurre algo Yo lo voy a vivir Junto con esa persona De primera mano De primera mano O sea, hay un encanto Que tiene que ver también Con el teatro en vivo Bueno, es como la base La base de cada formato O sea, cada formato Por más que necesite Dentro de la reinvención Que pueda Que pueda o deba Sufrir el teatro Experimentar, transitar el teatro La radio, la televisión Para que las nuevas tecnologías Por no hablar De la inteligencia artificial ¿Verdad? Sí, que también Se acoplen Y funcionen en favor A los contenidos Y al disfrute Al entretenimiento De la información Oye, siempre el teatro Debería mantener Por lo menos un escenario Un telón Sí, sí Luego si vamos a ver ¿Sabes? Una cosa en 3D Un holograma Pues ya será cosa De irnos adaptando A todo aquello La radio La inmediatez Si tú lo quieres escuchar después En repetición Bueno, es tu decisión ¿No? Y es ahí donde tú dices Que es un podcast En agroso modo El podcast hasta donde yo estoy Escuchando los podcasts Se parece muchísimo a la radio Sí, sí, sí Con la diferencia De que no los estoy escuchando Como dice Briseño En vivo Y que quizás son temas atemporales Pues no son Deberían intentarlo Temas inmediatos Dependiendo también El tipo de programa que hagas Tenemos que escuchar música Vamos con Paradise De... ¿Qué dice allí? Indina Menzel Ah, Indina Menzel De toda la vida Puede ser Indina Menzel O puede ser Indina Menzel Esa es prima de las leyes de Menzel No, no Esa no andaba mezclando flores Ya volvemos Sonidos que te llenan de alegría En todo el país Circuito Onda Onda 107.9 en Caracas Onda 104.5 en Barquisimeto Onda 91.5 en Puerto La Cruz Onda 107.3 en Maracaibo Onda 103.5 en Ciudad Bolívar Turismo 105.5 en Vargas Onda 90.3 en Acariguas Sonidos con identidad Al alcance de tus oídos Supernova 103.9 en Guarenas Onda 96.3 en Maturín Onda 105.3 en Mérida Onda 100.9 en Valencia Onda 105.1 en Margarita El entretenimiento al ritmo del mundo Así somos Circuito Onda La Superestación 108 en Margarita La Superestación Cirurgia 168 en Margarita 68.3 en Margarita Estaeli Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. ¡Suscríbete! Ya no estamos pa' eso. ¡Ya no estamos pa' eso! Continuamos por Onda, la superestación. Que le vengan y le digan... Esa es la victoria de mi vida, Mariela. En este caso van a tener Snoop Dogg, Kendall Jenner. Entonces tú no tienes ya simplemente un chatbot, sino un chatbot con la personalidad de un famoso. ¿Tú crees que la inteligencia artificial va a meter la pata como yo en este momento? Yo creo que ese es el sabor. La verdad es que yo, eso se lo quería preguntar a Luis, porque a mí cuando hace 10 años me hubieran preguntado, mire yo quiero estudiar teatro. Y yo le hubiera dicho, pero tú estás loco. El teatro lo que se hace es sufrir, no se gana nada, es agotador, etc. Y hace nada me llamó una prima de Francia y me presentó a su... Me puso ahí con mi sobrina y me preguntó. Y yo le dije, mi amor, estudia teatro. Porque si hay algo que no puede sustituir la inteligencia artificial es el hecho. O sea, tú puedes hacer un robot que hasta sude y copia a uno completo. Pero si ese robot fracasa, uno como público, ¿sabe? Que ese robot no va a estar en la noche dando vueltas. Mientras que cuando uno está en el escenario, Luis, yo creo que la gente disfruta del hecho de... Ese hombre está caminando en la cuerda floja y su ego, su ánimo, su autoestima está en juego. Un robot no tiene una autoestima en juego. Exacto. No, además, bueno, en el caso de nosotros, Briseño, que por cierto, permíteme felicitarte públicamente por el show de stand-up que trajiste a Miami la semana pasada. Bueno, el fin de semana pasada o recientemente. Una maravilla impecable de arriba a abajo, Briseño. Muchísimas gracias. Como siempre, como siempre. Además, porque yo creo que el profe y yo compartimos un pensamiento que es que cuando uno hace un show, cuando uno hace el lanzamiento de un espectáculo nuevo y la gente, bueno, que te tiene un aprecio, que te quiere, que es tu público, pues, y que gustan las cosas que tú haces. Generalmente, generalmente, se acerca con la mejor fe y te dice, este es el mejor que he visto. Este, 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 oye, es que bueno estuvo este. Sí, sí, sí. E instantáneamente, ese ser que sabotea la mente de todos nosotros, todo lo que nos ponemos a prueba sobre el escenario, decimos, y este será que no le gustaron los otros ocho. Y que el otro era muy malo. Sí, es como cuando te dicen, cuando te dicen, esta chaqueta sí te queda bien, como que, pero yo me he estado vistiendo con harapos toda mi vida, entonces. Exacto. ¿De qué me estás hablando? Y la demás ropa. Pero, por ejemplo, ver un robot sudarse un show, como nos respondamos quienes hemos tenido la fortuna de subir un escenario, eso habría que verlo, ¿no? Ver a un robot con las capacidades, la velocidad necesaria para la improvisación, o eso que llaman ahora el crowd work, el trabajo con el público, como lo vienen haciendo los comediantes y que denota además una destreza específica, también habría que verlo. O sea, yo no niego que en un futuro, no sé a cuántos años de aquí en adelante, veamos cosas que ni siquiera somos capaces de soñar en este momento. Pero sí siento, como dice Briseño, que el aporte del ser humano es indispensable hasta en la necesidad de que las cosas no funcionen. Sí. Porque cuando las cosas no funcionan, también esto implica un crecimiento. Claro, y creatividad, porque la inteligencia artificial te puede hacer una voz, te puede de pronto armar un texto, pero no está la creatividad, el sello personal, ¿no? El sello personal, porque además cuando uno crea, y Luis lo sabe mejor que nadie porque le ha tocado escribir cualquier cantidad de cosas, uno hasta no sabe qué es lo que está operando cuando uno escribe. Y esperas a que llegue alguien, o te pasa que después llega alguien y dice, oye, qué bueno lo que dijiste sobre tal cosa, porque eso obviamente tiene que ver con tu papá, o eso obviamente tiene que ver con tu experiencia como padre. Y uno ni lo había pensado, uno simplemente lo escribió, lo hizo, y en ese momento te das cuenta de que hay otro bicho por dentro de uno mandando ideitas que uno no tiene conscientes, y eso no lo tiene. Ese nivel subconsciente, personal, no lo tiene la inteligencia artificial. Y tu background, porque hablando a través de las redes sociales, y de los podcasts, y de todo el mundo digital, y todo lo que ha migrado a través de lo digital, sin la experiencia que uno puede traer de la radio, del teatro, incluso de la televisión, pues ese contenido no fuese tan atractivo sin eso que tú le puedes aportar, ¿no? Sin ese enojado que tú tienes. Claro, y volviendo un poco a lo que estábamos conversando en el corte anterior, que era el futuro de los medios de comunicación frente a todos estos cambios que se están llevando a cabo en el mundo, yo siento que si la televisión o la radio, por mencionar a dos medios longevos en la historia de la comunicación, no saben hacer uso de las nuevas herramientas para acercarse más a lo que está sucediendo allá afuera, y me refiero a lo que los públicos están demandando, están demandando naturalidad, están demandando libre expresión, están demandando que quienes están del otro lado de la pantalla se parezcan o sean como quienes estamos de este lado viendo lo que está sucediendo. O sea, esa cosa de que yo te doy y tú me das esa interacción. Yo recuerdo, mira, en una época, tener acceso a una Maite Delgado, a quien quiero muchísimo, y todos la conocemos, era parte de la estrategia de posicionamiento de alguien como Maite era, que fuera una persona inaccesible. Ahora Maite hace TikTok. El mismo Luis Miguel, ¿ustedes se acuerdan de Luis Miguel? Sí, sí, sí. Luis Miguel llegaba a cualquier país y eso era siete caravanas de limusinas que partían todas a la vez, con distintos destinos, y en una de esas iba Luis Miguel. Y al final resulta que Luis Miguel iba en una mototaxi, y iba desde último subiendo por el Ávila. Entonces, eso, hoy día, yo el día que vi a Luis Miguel aquí en Miami, en la arena este, el estadio gigantesco, bajado del carro, abrazando gente, tomándose selfie, yo dije, el Armageddon. Pero es que ha pasado, ha pasado, claro, pero ha pasado incluso hasta con el tema de los podcasts y los late night. Como hubo huelga de escritores, que hasta hace poco duró la de escritores, hubo como dos caminos. Uno fue el que tomó a un civil mar y otros que dijeron, bueno, yo voy a tener que arrancar, porque, bueno, lo mío realmente no requiere escritores, que era toda una excusa horrible. Pero John Oliver, Seth Rogen, todos los grandes de los late night, decidieron unirse a hacer un podcast, que fue un éxito demente, porque era escucharlos a ellos, tirarse entre ellos, como uno nunca se había visto. Uno lo sospechaba, pero eran muy humanos. Además, estaban cada uno en su casa haciéndolo por Zoom. No se le hizo una producción ridícula, sino era cada quien en su casa, y uno veía pasar por detrás muchachos, perros, etc. Y eso, de nuevo, rompes ese esquema que tenía la televisión, de no, no, este tipo tiene que ser intocable. Lo inaccesible. No solo eso, no solo eso, hablando de la adaptación al nuevo tiempo. Hace nada, la generación anterior, que era dirigida en el caso de los late nights por David Letterman, las rivalidades formaban parte del juego. Sí, claro. O sea, Letterman no se hablaba con el dinero. La pelea de Jay Leno y Letterman dio para dos películas, un documental y una película para mostrar esa pelea. Ya, eso se acabó. Oye, hablando de Letterman, me encanta, no sé, me imagino que sí, porque tú eres fanático también de Letterman, de esos programas que tienen Netflix, no necesitan presentación, que me parecen una joya. Además, esa idea de Letterman de compartir, de montarse estos carritos, estos que van por la pista. Los go-karts. Los go-karts, exacto. Los karting. Y hacer un montón de cosas con los invitados me parece fabuloso, porque es como romper el esquema típico del presentador y hacerlo más humano y más cercano. Tienes toda la razón. Yo lo que estoy esperando es ver en qué momento la rueda va a ser la vuelta completa, ¿sabes? Porque estamos viendo como que el desmontaje de todo lo anterior para la búsqueda de la originalidad. O sea, el nuevo oro, el uranio que todos estamos persiguiendo es dar algún ingrediente de originalidad. Claro. Entonces, estamos todos metidos en este universo de contenidos. Lograr piezas que destaquen, sobre todo esto, y que alguien te preste atención, así sea, unos cinco minutos. Oye, eso es un logro importante. Entonces, ¿en qué momento puede haber una vuelta? Claro, redimensionada y con nuevas herramientas, pero una vuelta a otras cosas. Claro. Aquí no hemos evaluado es el tema de la inmediatez y de los comentarios negativos. Ahí está la cultura de la cancelación, el tema de los haters y el tema de la gente que opina por opinar sin tener mucho criterio, que a veces al creador de contenido le puede echar la partida para atrás y tumbarle el ánimo, ¿no? Sí, no sé cómo estás en este momento. El bullying cibernético. Yo creo que hace cinco, tres años todavía había muchísimos creadores de contenido sumamente preocupados porque me pueden cancelar, no me pueden cancelar, etcétera. Pero creo que ha pasado una ola en donde te has dado cuenta que tu gente te va a seguir y más bien tu gente te va a cobrar si te pones a pedir disculpas. Claro, y tienes que convivir con ello, ¿no? También con ese lado de la moneda. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. O sea, yo insisto en... A todos nos ha pasado. Sí, y creo que las cosas trascienden y se hacen pesadas y se convierten en monstruos si nosotros lo permitimos. O sea, al final, si nosotros lo permitimos. Somos nosotros quienes le damos importancia. Somos nosotros los que nos enganchamos, ¿sabes? Somos nosotros los que... ¿Sabes cuántas personas me han preguntado a mí sobre que si Led, que si Nacho, que si la Titi, que si el otro? Y yo, mira, no, no me interesa. No estoy interesado. Cada quien sabe hasta dónde llegar, cada quien defiende lo que tiene que defender, cada quien se molesta con lo que se tiene que molestar. Y si nosotros vamos a dar cada paso en esta vida pendiente de quién nos da permiso o no para hacerlo, nos fregamos en pedazos, hermano. Oye, mira, qué bien le ha hecho al bichatén la terapia con psicovivir le ha hecho un bien increíble. Mira, estoy viendo en unas reflexiones. Aquí todos estamos aprovechando nuestro momento. Es imposible, es imposible. Es imposible. Vamos a expiar nuestras culpas aquí. No, porque por el lado bueno, tenemos la opción de llegar directamente al Papa. O sea, el Papa te puede responder un mensaje como nunca antes pudo haber pasado en la vida. Pero lo que no puede suceder es que estés tú primero como una ardillita debajo de tu cama, poniendo a consideración de todo el mundo las cosas en las que tú crees lo que te hace distinto, tu cédula de identidad, tu huella digital. Entonces, que alguien pretenda señalarte a si hayas puesto la torta más grande del planeta, por lo que sea, es demasiado prepotente porque todos en algún momento pisamos esa trampa. Bien, tienes un podcast con Carmen. ¿Cómo es el apellido de Carmen? Sí, como David Lynch. Exacto, Carmen Lynch. Tienes con ella ya rato haciendo este podcast. Cuéntanos un poco sobre esto. Ya te pueden ver, por supuesto, en Spotify. Te pueden oír en Spotify, te pueden ver en YouTube. ¿Cómo nació esta idea? Mira, Carmen es una comediante americana, estadounidense, fantástica, fenomenal, que tiene una amplísima carrera en inglés. De hecho, ella ha pasado por todos estos late nights de los que estamos hablando. Con Letterman estuvo tres veces, con Conan O'Brien, con Leno, con Kimmel. Pero su madre es española, entonces ella vivió en España un corto tiempo. Entonces su español es, por supuesto, el español de un estadounidense, pero con un acento, es un arroz con mango tremendo. Y ahora también está haciendo comedia en español. ¿Cómo? Me da risa como habla ella. Me causa risa. No, 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 no. El otro día me escribieron, pero qué ridícula, hablando, tu compañera hablando como que si fuera gringa. Es que es gringa, hermano. Entonces, nos conocimos en una entrevista que le hice hace mucho tiempo y decidimos juntarnos para hacer este podcast. Entonces. Podría ser peor, ¿no? Podría ser peor, se llama. Y es un paso, un viaje por lo absurdo, por lo desguionizado. Nada, es un encuentro entre dos amigos una vez a la semana para contarnos historias. Así como ustedes pueden hacerlo a diario, pues yo lo hago una vez a la semana con Carmen Lynch. ¿Tipo catarsis o ya tienes como una producción hecha o escogen los temas que van a hablar? Llegan y se sientan y descargan. ¿Sabes qué? Cuando yo hacía radio, hace unos añitos ya, probablemente lo que más disfrutaba yo de hacer radio era de las tres horas que tenía en programación. La primera media hora para mí era fantástica porque era una hora, una media hora, una hora de improvisación. Y era donde, oye, fluían tantas cosas tan fantásticas con la energía del comienzo del día. Que eso es lo que estoy tratando de preservar en el podcast con Carmen. Bueno, muy bien, excelente. Un poco el proceso que también ha vivido Conan O'Brien, que es que él disfrutaba el tiempo que hablaba con el invitado que quedaba fuera del aire porque le molestaba que quedaban siete minutos nada más para hablar en el programa. Y ahora en Conan Needs a Friend uno puede escuchar unas entrevistas que siempre quiso escucharle a Conan O'Brien. Es decir, hablar una hora completa con quien sea, Mel Gibson, Dave Chappelle, con quien sea, es algo increíble porque hay ese relax del que tú hablabas de la primera media hora, que pasan cosas que no tienes que planificar. Claro, y al contrario, profe, al contrario. Hay personas con las que tenías que hablar ocho minutos y para lo pesada que era, la tensión que había o la poca disposición de ese invitado a comenzar contigo, tú le rogabas al señor que eso se acabara en minuto y medio. Ah, bueno, se ve que entrevistó a Willy Martín. Yo viví entrevistado. Pequeña demonia. Pequeña demonia. Pequeña peor persona del mundo. Pero es que ayer fue muy loco esa entrevista. Tratamos de hablar con él y no nos decía nada. Era como monosílabo. Mira, este es el único problema, Luis, donde yo he llegado al punto de que yo soy el que dice, María Lapina, no, eso no sé. A mí toda mi vida me han dicho, no, bájales dos, chico. Yo cumplí 50 años y estoy premenopáusica. ¿Puedes pedir algo más? Bueno, yo voy a ser mío. Yo voy a ser mío para acompañarte, Nicolás Pereira. Así, fatal. Mira, yo con Nicolás Pereira utilicé, creo que, en 15 minutos, cerca de 15.300 preguntas. Ya va, pero Luis, nosotros tenemos una. Sin repetir ninguna. Nosotros tenemos una en común. Tenemos una en común. Sofía Vergara, que fue la mujer más simpática. No, vale, usted me tiene que imitar otro día a este programa para que contemos eso, Daniel. Por favor, hay que echar unos cuentos con Luis aquí. Todos llorando, todos llorando en el lobby. Gente de Ecuador, de Perú, de Colombia. Todos abrazados. Le trató mal, sí. Me dijo que los zapatos eran horribles. Y a ti, a mí no me dio un beso. Vale, no, no, no. Qué cosa tan loca. Esa experiencia fue terrible. Nos fuimos los dos para México, para entrevistarla en México. Y de verdad que Sofía Vergara se comportó como una... Como una diva. Poco amigable, la verdad. Te queremos, Luis. El pase es para L.E.D. para que diga que es Sofía Vergara. Un beso enorme. Saludos a la familia, se te extraña y se te quiere. Muchas gracias. Saludamos. Quiero mucho un abrazo a los dos y saludos a todos allá en la emisora. Y saludame al menor tuyo que me mandó un video muy tierno. Ay, Dios mío. Ese chamo, de verdad, tiene un encanto muy particular. Bueno. Sebas dice, ya se va el profe. No, no. ¿Y cuándo vuelve? No me hagas eso. Lo vio como dos veces. Me pasó el video y le tuve que pasar un video con un mensaje secreto que tenemos ya yo porque dije, no, 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 esto es demasiado ternura para mí. Ya que con esa barba parece abuelo, entonces se enternece el niño. No me dejes creer que soy Santa Claus. Te queremos. Bueno, despedimos este programa porque ya viene Luis Olavarriete al escandal antes que nos voten del estudio. Y hay que decir que este programa fue presentado por el deporte que te interesa, lo tienes con Inter. Diplo ECA, tu tienda especializada en plomería, iluminación, eléctricos, grifería y mucho más. Viajes Humbold, un mundo de opciones en Caracas, por la Mar Maiketía, pronto en Valencia. Arroba Viajes Humbold y Arroba Viajes Humbold Plus, automercados, plazas, clase aparte y Mari tiene más para dar. Bueno, ya, listo. Ya, listo. Gracias a Dios. Chau, chau.